Ante el polémico proyecto de construir una cárcel en la comuna de Alhue, el nuevo ministro de Justicia, Teodoro Rivera, se abrió a dialogar con el alcalde Jonit Sepúlveda ante la negativa de la comunidad de aceptar un proyecto de este tipo. El secretario de Estado, en declaración hasta el fin de semana, dijo que este proyecto ya está absolutamente en marcha. Sin embargo, agregó que una vez que se hayan compenetrado más en el tema, invitará al alcalde de Alhue y los concejales para conversar considerando que es lo que procede en una sociedad democrática. Sin embargo, el titular de Justicia aclaró que este recinto no será una cárcel común y corriente, sino que uno de los cuatro centros modelos proyectados para este gobierno, llamado La Viña. Creo que es un error histórico que los centros penitenciarios tengan el nombre del lugar donde están. Debe tener un nombre distinto para no estigmatizar a la población del entorno. Cabe recordar que tanto la ciudadanía como el propio han mantenido su rechazo ante la construcción de este recinto penitenciario, cuya decisión se tomó durante la labor del exministro de Justicia, Felipe Bulmes.